En RecSport estaremos muy pendientes de la actuación de nuestros atletas y de seguro que retornarán con nuevas buenas. Y cambiamos de tema, hace algunas semanas nuestra ciudad fue el punto de reunión de los equipos más destacados del ciclismo nacional quienes llegaron para pedalear a toda máquina en la cuarta edición de la Vuelta Ciclística Internacional Orgullo Huanca. En los siguientes minutos detalles de la presentación de los cibernos equipos integrados por los ciclistas más bravos del país. Con ustedes, el Centro de Alto Rendimiento Cardio Arequipa en esta cuarta edición del Orgullo Huanca 2014. Prado muchachos, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. Y dentro de este grupo. ¡Gracias a la foto, chavalita! Este palco de honor, John Bienvenido Huancaio. Estos aplausos a Parayon, ahí lo tenemos en el podio principal. Nuestro campeón nacional de montaña, el señor Cels Ajispe, un bravo cusqueño que también es... Alejandro Hoyte Cajamarca. Señoras y señores, estos señores ya han ganado el orgullo Manos arriba muchachos Manos arriba, las manos arriba Competidores reconocidos a nivel nacional Gracias Como ve este pueblo, muerta estos bravos muchachos de Acucho Ahora al palco de honor vamos a invitar al grupo Pegaso Rosas, Ronald Saldaña, José Chambi y Javier Inocente Director técnico de Díaz Morón Estos bravos muchachos han llegado desde Lima En un largo, largo realmente viaje, se les ha hecho bastante complicado Señores, a ver manos arriba muchachos Con ustedes, Pegaso de Lima El miembro de la ciudad Cunecó de Chile A ver, vamos adelante por favor Hugo Gallardo Nos acompaña de la ciudad de Areca, también Chile Adelante, también de la ciudad de Areca Vamos José Gutiérrez La ciudad de Curico, ahí lo tenemos Levantando la mano Bienvenidos hermanos chilenos del equipo Gimnos Sportus de Chile Bienvenidos, realmente para nosotros es un honor que nos estén acompañando en estas bravas rutas cuancaínas Muchas gracias Muchas gracias Hermes Bernal Vamos en contra Y Daniel Augusto Daniel Augusto muchachos Y ustedes, señoras y señores, Puente Piedra de Lima Manos arriba muchachos, bravo, bravo Puente Piedra Gracias muchachos Ahora, con ustedes El señor Percy Osco Polar Como el equipo técnico, Edmundo Quispe de Arequipa Con ustedes, señoras y señores, Grupo Inca de Arequipa Ganadores de la edición 2013 del Orgullo Huanta Tito Gómez Tito, que acaba de estar radicando tres años en Estados Unidos Ha vuelto a la ruta Realmente es grato volverlo a tener en este equipo Romero 33, Tito Gómez Herbert Chávez Herbert Chávez Participantes del grupo Herbert, que es huancaíno de corazón Eres de Huánuco Me fuerza a este equipo Realmente es un gran, gran, gran apoyo Los aplausos para el grupo Romero 33 Eso muchachos, Huánuco La torta Vuelta Ciclística Internacional Orgullo Huanca 2014 Bueno, señoras y señores Este grupo joven de ciclistas entusiastas Huancaínos Están también poniendo lo suyo en la ruta Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura Chicos de América Manos arriba Bravo Ciclo América de Huancayo No lo vemos Muchachos de Sporting Chirca Que nos acompañan año a año Y a cargo de este grupo está el señor Eddie Guantos arriba Gracias Sporting Chirca Por acompañarnos año a año Gracias muchachos Sporting Chirca Muchísimas gracias Valores Con ustedes El señor Hugo Mochica Yanzapana Bienvenidos a Huancayo Manos arriba muchachos Gracias Gracias Huguito Gracias Muchachos que se están formando Que están saliendo en las nuevas canteras De este equipo Representando a Huancayo Manos arriba muchachos Bienvenidos Bienvenidos muchachos A este equipo Y fuerza Huancayo Gracias por estar con nosotros Romero 33 ¡Suscríbete al canal!